La clase educativa, con directores, con maestros de diferentes lugares del estado, de la Laguna, de Santiago, del Mezquital, del Norte, de aquí de la capital, con la directora de Tecnológico de Durango, con gente de la Universidad Juárez, con gente de la UPD, traté de verle con todos los directivos de algunos maestros que están en campo y me llamó mucho la atención de maestros que están también en el medio rural, porque la idea era ver cómo están, qué es lo que están viviendo ahorita, porque creo que en todo este tiempo de la pandemia hemos platicado mucho del tema de salud, que es verdaderamente importante. Recuerden que yo les platicaba de una línea que venía el tema de salud y luego el tema económico, que también hemos sido afectados en la parte económica por la pandemia, pero hay un tema que poco tocamos y que poco tratamos, que es el tema educativo, y el tema educativo está generando también una complicación por la forma de la enseñanza que se está dando ahorita, por dos factores. Uno, porque los maestros no estaban acostumbrados a dar la clase no presencial, todos están hechos para dar la clase presencial, así fueron educados de esa forma, capacitados para tener clases presenciales. Dos, que en las casas las mamás tampoco estaban preparadas para el tema de las clases en línea o en la televisión. Y tres, que falta conectividad en muchos de los lugares. En resumen, en la plática con los maestros hay tres cosas que son fundamentales, capacitación, conectividad y equipamiento. Si tuviéramos esas tres cosas, se nos facilitaría un poquito más el tema educativo. Y, pues, de la plática con ellos, nosotros decidimos hacer una gestión que está en México, que se llama Anglo Digital Nacional en línea, que nos permita que los maestros tengan una capacitación profunda de lo que estamos viviendo en este momento. Ustedes vieron lo que ha estado pasando con algunos maestros por no tener la capacitación para poder dar las clases. Lo están haciendo por sus propios medios. Los maestros están haciendo todo lo que pueden, pero creo que hace mucha falta el tema de la capacitación. Entonces, yo quiero poner mi granito de arena. Es una capacitación componentes de talla internacional y nacional, como la maestra Frida Díaz, que es una maestra que es prácticamente un ícono en este tipo de temas, como el maestro y el doctor Jorge Bucay, que también nos pidieron... ¡Suscríbete al canal!